El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no quiere de ninguna manera comparecer frente a la prensa al lado del mandatario ruso Vladimir Putin. No, y no, y no, te lo digo aunque sea en ruso, nietz, no voy a comparecer al lado de Putin frente a la prensa. De hecho, el establishment y el grupo que rodea a Biden son los que apuntalan esta idea y han dicho no de ninguna manera, porque la última vez que pasó algo parecido, es decir, en los últimos encuentros entre Putin y Trump, la cosa fue desastrosa, calamitosa, vergonzosa, dicen los mismos allegados a Biden y dicen no. No, Putin es un zorro viejo, es un colmilludo y es capaz de salir con cualquier circunstancia, digamos, gruesa, pero con mano de cirujano y exponer al presidente Biden. O sea, el recuerdo de lo que hizo Trump en las últimas reuniones con Putin no ha gustado, no gusta y no quieren que se vuelva a acordar de eso el ciudadano estadounidense. De hecho, ver a un Donald Trump grandote, sentado al lado de Putin, pero encorvado, tratando de acercarse a él, la fotografía que se vio, bueno, porque normalmente, ¿ustedes se acuerdan de Donald Trump cuando en Europa apartó de un manotazo al presidente Montenegro y dijo, acá estoy? No se parecía en nada al Trump que estaba con Putin, porque grandote él, sentado así, encorrucadito, tratado, o sea, como, digamos, en la foto uno dice, a ver, qué tensiones y qué fuerzas de personalidad hay. Ahora, Putin es un hábil comunicador, o sea, es un hábil comunicador. Si él sabe hacer algo con los periodistas y moverlos de acá a acá, como se ha visto en varias oportunidades en su relación, por ejemplo, con los periodistas de BBC, que van de la manera menos amable y se las mueve de acá. Bueno, Putin, pues, es un tipo que toca piano, canta, montaosos, o sea, y se va en la noche, sale a la taiga a pasearse a menos cero grados. Putin es Putin, pues, ¿no? No, han dicho los del equipo más cercano de Biden, no, no vamos a exponer al presidente. Es ponerlo, además, a preguntas incómodas que podrían poner en situación difícil a Biden. ¿Se acuerdan ustedes que en su momento el presidente Biden dijo, creo que Putin es un asesino? La respuesta de un periodista. Imagínense ustedes que en esas circunstancias un periodista le pregunta, presidente Biden, ¿qué pruebas tiene usted respecto a que el presidente Putin es un asesino? Crí, 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 imagínense, pues, el tipo, o sea, Biden acá y Putin al otro lado. Si dijiste algo y no tienes pruebas, pues, complicado, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos va con un objetivo específico, y vamos a hablar de él ahora. Ahora, Putin ha respondido a este tema ya en varias oportunidades, incluso, incluso, me ha respondido para medios estadounidenses. Estoy casi seguro que fue para ABC News. Y la respuesta fue, ya, yo llevo tantos años como gobernante y he recibido ataques de todo calibre, de todas las personas, en todas las circunstancias. Así que una acusación de este tipo, la verdad, que a mí no me mueve de mi centro. Más o menos la respuesta que ha articulado el presidente Putin. Pero, por supuesto, si vemos las capacidades de respuesta ante la prensa, pues, digamos que hay un tema de cierta ventaja. Entonces, no, 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 no lo vamos a exponer, han dicho el entorno de Biden. Teniendo en cuenta, sobre todo, que el asunto no es quedar bien frente a la prensa. El asunto es qué quieren lograr de Putin en esta reunión. ¿Cuál es el objetivo de Biden frente a Putin? ¿Y cuál es el objetivo de Putin frente a Biden también? El objetivo de Biden es que Putin se aleje de Xi Jinping, que se aleje de China. Y la señal se le han dado clara. Hemos dejado que termines el proyecto de Nord Stream 2, que es el gaseoducto que sale de Rusia para proveer Europa vía Alemania. Hemos dejado que termines tu proyecto. Además, considera que nosotros vamos a invertir. Dicen nosotros. Tuvo una reunión con el G7, es decir, las potencias occidentales con mayor economía. Y han dicho, mira, la conversación va a ser esta más o menos. Pues, mira Putin, aléjate de China. Nosotros vamos a invertir 40 billones de dólares, 40 billones de dólares que vienen de las empresas privadas para hacerle competencia a China. ¿De qué lado quieres estar Putin? Le han dicho. Esa va a ser la conversación. Así en simple. Por supuesto, la pregunta de que si es un asesino o no, pues, caería. No solo mal, sino que caería como un cincel rompiendo una roca. O sea, partiría. Por eso no quieren exponerlo. El objetivo es, aléjate de Xi Jinping. Nosotros venimos con la billetera. Venimos con una chequera de 40 billones de dólares. ¿Quién sabe? Te conviene estar de nuestro lado, Putin. Va a ser la argumentación. Putin, de hecho, ya llega con respuestas sobre el tema. Él ha dicho, a ver, nosotros no tenemos diferencias con Estados Unidos, pero ustedes, les ha dicho a la élite estadounidense, nos quieren limitar en nuestro crecimiento. Nosotros les vendemos un gas mucho más barato a Europa que el gas que ustedes le quieren vender a Europa, para explicarlo de esta manera. El gas ruso es un bolsón de aire, un bolsón de gas. Es gas de dinosaurio, ¿no? Es un dinosaurio que se pudrió en miles de millones de años, ha generado mucho gas. Entonces, lo único que tienes que hacer es hacer un hueco, como una botella de champán, sale el gas, le pones un tubo y hacia el Nord Stream 2 y hay una válvula de salida. En Alemania abren y sale gas de dinosaurio. Punto. Y a los carros, y a las fábricas, y punto. Se acabó el asunto. Los estadounidenses también producen gas, pero es gas licuado de petróleo, que es una cosa muy diferente. No es gas natural, es gas licuado de petróleo. ¿Qué implica? Hay que enfriarlo. Bueno, hay que enfriarlo mucho, mucho. Luego, hay que meterlo a unas botellas. Esas botellas hay que subirlo a unos tanqueros. Esos tanqueros tienen que llegar a un puerto. Llegan al puerto, se bajan las botellas, se vuelve a calentar el gas y recién se vende. O sea, hace que el producto sea entre 70 y 80% más caro que el gas licuado de petróleo, por lo que le estoy diciendo. El otro es solo encontrar la bolsa de gas de dinosaurio, tubo, salida y ahí se entrega. Los otros, todo el proceso que les he indicado. Entonces, Putin ha dicho, ¿por qué voy a considerar que es un favor que tú me haces el hecho de que yo le venda gas a los europeos si el mío es mucho más competitivo? Ese no es ningún favor. Estoy compitiendo con las reglas del mercado, que son las de Friedman, que son las que ustedes consolidaron. O sea, lo que yo vendo es mucho más barato simplemente por las condiciones en las que les encontré. Eso no es ningún favor. De hecho, además, la producción del gas que nosotros tenemos entre todos los hidrocarburos es el que va a durar mucho más tiempo en la línea de proyección histórica. ¿Por qué? Porque es el que menos contamina. ¿Por qué debería yo considerar que ese es un favor? Dime tú. A no ser que vengas y me digas, te voy a incluir en este proyecto. Cosa que los rusos saben que va a ser muy difícil. Que los 40 billones de dólares que van a invertir le caiga algo a ellos. De hecho, en San Petersburgo, que es la ciudad más europea que tienen los rusos, se han reunido los mandatarios. Y se han reunido, antes de ir, con empresarios de toda Europa. Incluso se ha reunido con el mandatario catarí, con el mandatario de Qatar. Han dicho, tenemos intereses conjuntos. ¿Por qué vamos a someternos a los intereses del otro lado? Bueno, así están las cosas. Así están las cosas ahora mismo en este vínculo. La reunión va a darse, el encuentro va a ser este lunes. O sea, el día de mañana, Ginebra, Suiza. El gran tema es, aléjate de China. Ahora, Biden ha ido con una banderita verde. Y ha dicho, el gran tema que a nosotros nos ocupa es el cambio climático. Y los militares de su país le han planchado la ruga y le han dicho, no es el cambio climático. El gran tema acá es el tema militar. El gran tema acá es el tema militar. A Karambay, aparte de los Estados Unidos, ¿quién es otro que tiene el más o uno de los más importantes arsenales, uno de las mejores posiciones militares en el planeta? Los rusos. Los rusos. Obligado tema de conversación. Van a tener que hablar sobre eso. Por supuesto, cualquier palabra puesta y dicha de manera altisonante y necesaria podría provocar que una circunstancia tan delicada pues se fuera por el desagüe. Razón por la que el equipo de Biden ha dicho, no, no, no vamos. De ninguna manera, de ninguna manera va a haber una conferencia de prensa entre ambos. No quieren. De hecho, se ha anunciado que ambos equipos están trabajando para este encuentro. De hecho, entiendo, van a ser dos encuentros. Uno, en el que van a sacar papeles, número, calculadora, plano, o sea, y ahí van a, va a ser una de alta, de alta temperatura, sí, porque ahí es, mira tú esto, mira de acá, tú no te metas donde yo puedo, donde yo quiero, no, por qué, dónde, quién dice. O sea, va a ser probablemente una conversación de alto voltaje, insisto, con calculadora, plano al costado, y promesas y bolígrafo en mano y manos arremangadas, corbatas sueltas, no, perdón. ¿Ya? La primera de las reuniones. La segunda va a ser mucho más corta y protocolar. Probablemente tenga que ver con lo que la gente quiere ver, pues la fotografía, ¿no? Acá estamos, ¿no? No sé si hay abrazo, pero cuando menos, este, golpe de mano distante, ¿no? No van a querer ver una fotografía como la de Trump y Putin en el periodo anterior, ¿no? Eso dolió mucho en el ego del establishment, eso no lo van a tolerar, o sea, eso es impensado. De hecho, Putin ha hablado, Trump ha hablado, ha dicho, ay, salúdalos a los amigos, este es buen amigo, yo lo quiero mucho, es un tremendo personaje, Putin. Putin también ha hablado sobre Trump, como acordándole, ¿no? O sea, un tipo brillante, inteligente, pintoresco, así le ha definido, tipo pintoresco. Entonces, ¿saben lo que es pintoresco? ¿Saben lo que duele al establishment que le digan que su presidente es pintoresco? Y lo peor de todo es que tiene razón, pues, porque nadie, nadie podría definir a Barack Obama como un personaje pintoresco, por ejemplo. O sea, en justicia, nadie, pues, nadie podría decir que Obama es un tipo pintoresco, pero ¿quién podría negar que Trump es un tipo pintoresco? Y Putin ha dicho, sí, es un tipo pintoresco. Bueno, así están las cosas, vamos a ver cómo evoluciona este asunto. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota, gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Tengo el honor de dirigir un equipo de jóvenes talentos que día con día producimos material para que ustedes puedan disfrutar e informarse de esta manera. Así que, si quieres ayudarnos a que podamos producir más contenido, como te darás cuenta, lo estamos haciendo y cada vez de mejor calidad, pues, necesitamos que nos ayudes a través de nuestra cuenta en PayPal. El enlace está acá. Muy bien, ahora sí, me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los ingas, Tupananchis Kama, hasta volver a encontrarnos. Sí, porque cuando pase esta cosa del COVID, vamos a tener que encontrarnos y darnos un abrazo apapachante. Tupananchis Kama.